Domine San Román, la mete en medio para Castellón, Castellón la pone bien atrás para que domine Nico Sánchez, que la cambie de frente con Grimi, presionado por Pablo Becker, domina Grimi, se llevó ahora Grimi la entrega, la tira larga para Aquino, en velocidad puede ganar, arranca Aquino, falta para tarjeta de Domínguez, Pitana, falta para tarjeta, será molestado Neri Domínguez y tiene un tiro libre, bárbaro, fantástico, en el vértice zurdo de Cruz, para el pie derecho de Castellani o de Aquino, ha molestado Neri Domínguez en la busita. Doctor Sánchez Potenzón y Automotores Lo estábamos diciendo, de nuevo, tal como comenzara el centro que derivó en el cabezazo de Mauro Óbolo, por los pies de Leandro Grimi, una pelota rastrera, pase filtrado de más de 30 metros, esta vez Aquino le ganó la espalda, haciendo una finte, dejando que la pelota ganara en velocidad, generando un tiro angulado, en la esquina derecha del área de Caranta, al arco o a la cabeza, a donde usted quiera. Va al arco, me parece que va al arco, segundo amonestado en central, Maxi Domínguez. Exactamente, el número 23, Neri Domínguez. Le va a pegar Castellani, palo derecho de Caranta, atención, viene por bajo, busca, pico, gol. ¡Gol! 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 Gonzalo Castellani, Sobario, remate, magnífico, pegada del 10, palo de derecho, descubierto de Caranta, le decía. De rastrón al palo zurdo, la tiró, por si en el camino rozaban a alguien, tanto de central como de Godel Cruz, podía hacer gol. Con la cancha mojada, con la cancha rápida, el más clarito en la pegada, se lo decíamos, a lo largo del primer tiempo, era el 10 de Godel Cruz. En el minuto 42, en un partido complicado, en un partido en el que no le salía a Godel Cruz por el terreno. Apareció la pegada del 10, un campeonato bárbaro de Castellani, en la viveza del 10, en la soberbia. Pegada, en el lindo remate en esta tarde, el gris, le pone sol al fútbol, por Castellani. Uno para el expreso, cero para central, y de llapa, con el cruz puntero. Quedan dos de Godel Cruz, nada más, uno que sobra, y el otro que tiene la referencia del jugador Rosarino. Todo el resto, buscando el segundo. Centro de Fernández, pasado, se queda Caranta, viene Nico Sánchez, le queda de media vuelta a Sánchez. La saca atrás para Castellani, el arco, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Godel Cruz, viva el fútbol! ¡Viva Castellani! ¡Viva la pegada del 10! Un córger de Fernández pasado, Grimi la peleó. Nico Sánchez la aguantó, la soltó atrás. De frente venía, casi sobre la media luna, Gonzalo Castellani, en el primer tiempo de rastrón. Ahora un misil tele dirigido al ángulo derecho de un Caranta que miró, que la vio pasar. Y que te digo, internamente contempló. Semejante remate al ángulo de Castellani, cinco minutos del complemento, la pegada del 10 en la llave del partido. En el primer tiempo golpeó en el final, en el complemento de entrada desde el vestuario. Aparece el 10 en toda su dimensión, por Castellani. Sol en el Malvinas, en este cielo gris. ¡Viva el fútbol! Por Castellani. Dos para Godel Cruz, cero para Rosario Central. Arranca por la derecha, Castellón, acelera Castellón, frena Castellón. De largo la marcación de Berra, coloca al centro con zurda para Castellani. Por afuera está Fernández, Castellani la pone para Julio Rodríguez. Rodríguez para Castellani. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cruz! ¡Viva el fútbol Gonzalo! ¡Castellani su pegada! ¡Torcer Eberito! ¡Torcer remate! El poema. Que sale ese botín derecho en un contragolpe furioso de Godel Cruz. Antonio Tromba arrancó por la derecha, Castellón. La metió en el medio, Castellani. La soltó para Rodríguez, que la aguantó de espaldas al arco. Lo vio entrando nuevamente a Castellani. Le dijo, si es tu noche, 10. Pelota que vino para Gonzalo. Abrió el pie derecho. La pelota fue volando contra el palo izquierdo a media altura. Y si algo le faltaba al 10, era rematar de esta forma. Colocar, como todo, imagina el sueño. Ese gol en la puerta del área. Castellani la soltó contra un ángulo. Minuto 43. Saberbe actuación del 10. Gran actuación de Godel Cruz. Más vivo que nunca. La permanencia es posible. La permanencia es posible. Y este equipo da para ilusionarse por Castellani. Tricota del 10. Tres para Godel Cruz. Cero para Rosario Central. Era los redonditos de Tricota el día de hoy la banda elegida para sonar acá. La banda del expreso y toda la popular que salta sin cesar. Con una jugada bastante interesante. Un Castellani que no ha bajado las revoluciones a pesar del resultado. Que explotó el costado derecho. Ese costado que estaba en mal estado que le decíamos para la defensa de Godel Cruz en los primeros 45 minutos. Fue terreno expedito para que Gonzalo Castellón, Facundo Castellón, perdón, explorara, frenara, cambiara de punta. Un cambio de centro a los pies. Un cambio de frente a los pies. Y la pelota que vuelve y circula de nuevo para el que está enchufado. El iluminado en una tarde nublada. El Gonzalo Castellón que se llevará la pelota a la casa y que recordará una tarde fría, lluviosa. Y pasada por un terreno de juego muy complicado para Godel Cruz como su tarde más gloriosa en lo que lleva en el expreso.